Oye, ¿cómo se diga? ¿Cómo dice? Bellaca, 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 bellaca Pero tú estás loco Primeramente yo quiero una bulla de las mujeres Que no dependen de ningún tigre Para beberse una botella, coño Mi hermanito Manuel en la casa Vaquero, mucho cariño, mucho respeto Tú sabes que te I love you, Juan Paquetón Dios te me bendiga hoy, mañana y siempre El loco tuyo en la casa No gusto Anda con la esposa, mi amor Dios te me bendiga, de verdad Es una película Oliver, cuando tú quieres oírte Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias. 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 Su dinero es tigre, 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 tigre. Rompete en la casa, también en un show, una película. Mi hermano, bendiciones. Cariño y respeto. La Gagueta. Coñazo, el mejor. Oliver, nunca me apague este party. Siempre que te he prendido, palo tras palo. Y dice así. Coño. Como es, como es, como es. Hey, hey, hey. Coño. Mira. Yo tengo un trope cuando me ven todito, dice coño. Y me ven enloqueando. Y dice coño. Hey, hey. A tu mujer me le comien, coño. Y le mande ese muño pa' que tú digas. Yo tengo un flow que cuando me ven todito, dice coño. Y me ven enloqueando y dice coño. Y a tu mujer me le comien, coño. Y a tu mujer me le comien, coño. Y a la mujer le dice toquillo. Después viene esa chery pa' mi casa. Después le voy a brindar la botella. Después que yo le rame, que se vaya. Y después que yo le rame, que se vaya. Y después que yo le rame, que se vea. Ella sabe que lo tengo de esa mañana, coño. Que cuando come camarón, la jalo por los moños. Se me pone ñoña cuando yo me pongo ñoño. Me bebo un poste de coña pa' comerme de ese coño. Soy un paquetero de adevera. Cuando llego a los coros con la cadena por fuera. Tu mujer quería sonido a esa fucking promera. Y le dimos sonido, pero con esta manguera. Plakiti, taquiti, papi. Empálate. Si te pierdas la rodilla, de la bella. Tú quieres problemas, pues logres. Chúbe, chúbe, chúbe. Cuando me ven todito, dice coño. Y me ven enloqueando y dice coño. Es que a tu mujer me le come el coño. Yo tengo un flow que cuando me ven todito, dice coño. Y me ven enloqueando y dice coño. A tu mujer me le come el coño. Es que a tu mujer me le come el coño. Es que a tu mujer me le come el coño. Después que yo le de no ando en ella. Vengo a llevar ese short y mami cansa. Diablo, quede sacando, coño. Wow. Páramelo ahí, Oliver. Que tenemos un hermanito aquí en la casa. Quiero una bulla para Black Jonas Boy que está en la casa. Black Jonas Boy, el único negro. El único negro en la casa. El único negro se te quiere, se te adora, se te ama. Estamos activos. El negro en la casa. Oliver. Tú eres que tiene la batuta del show. Tapada. La batuta del show. Con las galletas. Tu eres una bulla. Tienes más. Tienes más. Verdad. Quintana. Que quizás. Tienes más. Tienes más. Era una caja. Tienes más. Tienes más. Tienes más. Tienes más. Tienes más. Tienes más. Tienes. ¡Bomba, po de pan! ¡Pipi, po! ¡Po, po, po! ¡Se me deja piso! ¡Po, po, po! ¡Se nos interesa! ¡Y si me parece para el terreno de la caja! ¡Pá con sonido de salto! ¡Bomba, coja que delmérico! ¡Se me va a casar en el barrio! ¡Se me va a casar en el barrio! ¡Pá con sonido de salto! ¡Bomba, coja que delmérico! Aquí está, aquí está. ¡Cámbala, aquí está. ¡Cámbala, aquí está. ¡Tú tengo esto en la psique con la red! ¡Tu maría tiene que bajarle! ¡Los se me encanta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!